La última agresión tuvo lugar en este aeropuerto en el César Manrique Lanzarote cuando dos turistas en estado de embriaguez debían abandonar la nave por órdenes del comandante. Agentes de la Guardia Civil procedieron a su actuación cuando fueron mordidos, arañados y pateados. Pero hay más y en menos de 48 horas dos agentes recibieron puñetazos en la cabeza y nariz e incluso a uno de ellos trataron de introducirle los dedos en los ojos. Fos esto cuando acudieron a un hotel en Costa Teguice por un caso de violencia de género. Esto ha llevado a la Asociación Española de Agentes de la Guardia Civil a insistirse en el sedote a la plantilla de medios específicos como las pistolas eléctricas paralizantes. E incluso insisten, se han considerado personal de riesgo denunciando que su seguridad carece de interés para el Estado. Estamos pidiendo desde hace tiempo inmemorial las pistolas a taser precisamente para evitar que sean las agresiones las más leves posibles tanto a los compañeros como en actuaciones que al resistirse a las personas se les crea también un daño mayor. El tema de ser profesión de riesgo que no es comprensible y que a estas alturas no lo seamos. ¡Suscríbete al canal!